Puro Saca de Casa No hay mentira, lo nuestro es un secreto de amor Tan solo a escondidas compartimos una cama en la misma habitación Somos culpables, somos presos de este mundo, un delito de amor Nunca te vayas, te lo pido por favor Porque este mundo es prohibido para los dos Y así lo quiso el destino, quien soy yo Para negarte mi amor Y es que si somos prohibidos Porque este mundo es prohibido para los dos Y así lo quiso el destino, quien soy yo Para negarte mi amor Si ya estoy loco, muy loco de pasión Conjunto Agua Azul Puro Saca de Casa Somos culpables, somos presos de este mundo, un delito de amor Nunca te vayas, te lo pido por favor Porque este mundo es prohibido para los dos Y así lo quiso el destino, quien soy yo Para negarte mi amor Y es que si somos prohibidos Porque este mundo es prohibido para los dos Y así lo quiso el destino, quien soy yo Para negarte mi amor Si ya estoy loco, muy loco de pasión